Amigos, un gusto en saludar, les habla Marco Cañedo. Malas noticias y sobre todo continuará esta telenovela llamada Barzagate, porque el lunes detuvieron al expresidente del club fútbol club Barcelona, Josep María Martomeu, esto debido a unas denuncias que se interpusieron en su contra, debido a un desvío de recursos de manera económica, en donde también desvío de recursos por parte del órgano interno de control por parte del Gilmore Club Cule, en donde se habla de que a través de las redes sociales desvió un poco del recurso de este grupo, sobre todo de Barcelona. Y hablando de este tema, también junto con su asesor fueron detenidos durante este lunes en Barcelona, en donde estarán también dando declaración ante un juez y sobre todo ante las autoridades. Hay que recordar que Josep María Martomeu está envueltos en escándalos desde el año pasado, esto debido al mal desempeño que ha tenido el Barcelona, y después de la horrible goleada que recibieron ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final del año pasado en la UEFA Champions League. Va a haber muchas investigaciones, y las autoridades catalanas tienen que poner de su parte, porque al final de cuentas, si está descubriendo irregularidades, es momento que también la autoridad actúe sobre todo, y aparte, se pongan a investigar más a fondo de este tema. Creo que Josep María Martomeu está envuelto en un escándalo, pero también en lo deportivo, en donde se manchó mucho con el tema del Barcelona, y luego de no haber podido ganar la Champions desde el 2015, que eso fue un problema, y todo también con la telenovela de Lionel Messi, donde se estaba anunciando su salida de la institución, y aguantó una temporada más. Así que veremos qué sucede amigos, cómo ven este tema, cómo ven la detención de Josep María Martomeu, expresidente del FC Barcelona. Comentan, suscríbanse, denle like a este video, y aquí en la campana, soy Marco Cañedo, como siempre, deseándoles un excelente inicio de semana.